Marzo 1971, el submarino de la armada estadounidense USS Trepang SSN 674, capitaneado por el almirante Dean Reynolds, surca el atlántico norte desde Islandia hasta la isla noruega de Jan Mayen. La tripulación del submarino detecta un objeto volador no identificado en las proximidades. Proceden a intentar comunicarse y toman fotografías del misterioso objeto, que vuela a escasa distancia de la superficie del agua y de la nave. El ovni es de una dimensión apreciable y tiene forma de triángulo o incluso casi de pirámide, dependiendo del ángulo de la fotografía. Ante la estupefacción de la tripulación, el objeto parece cambiar de forma y transformarse en algo parecido a un cilindro. Tras unos segundos observan como parece que explota algo en su interior, empieza a apreciarse humo y parece que empieza a perder altura. El objeto procede con rapidez y se sumerge a alta velocidad en las celadas aguas del Atlántico Norte, dejando una enorme estela blanca atrás de sí. Las fotografías, tomadas en blanco y negro, reposan, durante décadas, en los oscuros cajones de la nave americana hasta que se publican por primera vez en la revista francesa de investigación paranormal Top Secret. Las teorías que surgen a partir de la publicación de las fotografías van desde la indudable autenticidad del objeto como extraterrestre, prueba que certificaría, según algunos, las sospechas de muchos ufólogos de que existe al menos una base de ovnis en el Atlántico Norte, hasta otras más conservadoras que dicen se trata de una prueba de vuelo de la aeronave Aerion 26, la cual estuvo en pruebas por los americanos durante aquellos años. Sea como fuere, este es otro episodio más de los muchos que alimentan las teorías sobre la existencia de los ovnis y su presencia entre nosotros. Si piensas que puede ser una nave alienígena, pulsa like, comparte este video, suscríbete y súmate al debate.